Regresamos amigos a las carreteras mexicanas, hoy estamos ubicados en Cuauhtémoc, en Chihuahua, el estado grande de este país mexicano Y pues tenemos hoy dos camiones muy interesantes, tenemos el Kenworth T600, aquí delante es el mío Y en la parte de atrás tenemos el nuevo camión oficial del juego, el International 9900E Eagle Dos camiones totalmente tuneados, equipados con remolque plano, una plana marca Fruhav Y pues tenemos algo bastante interesante, hoy tenemos las pinturas en los camiones, el rótulo de los camiones pues de Sonic De este personaje tan interesante y divertido y que pues acaba de salir una nueva película de hecho De Sonic the Hedgehog, acaba de salir, está en los cines ahorita Y pues aquí estamos con nuestro amigo Leo, que las skins son creadas por él Él es muy muy fan de este personaje Sonic Y pues se aventó estas magníficas pinturas pues para darle una mejor bienvenida A la película y al personaje Y a todos aquellos de ustedes a los que también les guste Vamos a verlos bien De los dos lados tiene Aquí atrás también Y el mío también tiene de los dos lados Son de color negro para que resalte mejor Y pues vamos a agarrar la carga por aquí, me parece que nos vamos para Ascensión Vamos a saludar a nuestro compa ¿Qué onda Leo? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien ¿A qué plano la carga? Algo que nos tengas que compartir acerca de las skins que te aventaste Muy bien, pues vamos a proceder a agarrar la carga Y si amigos, ojalá que se aviente más skins nuestro amigo Y pues vamos a agarrar la carga También teníamos ganas de tomar una foto para la miniatura Para ver cómo le hacemos A ver si la iluminación está a nuestro favor Y pues amigos, este T600 tiene Tiene La pintura muy Genial ¿Cuál? Sí, tiene Es que ando pensando otras cosas amigos Por eso hablo como medio lento Pero sí, tiene La skin muy bien hecha A ver, aguantame, déjenme hago algo aquí En la compu Para la cámara phantom Ahí está, ya se ve mejor Tiene la pintura muy genial Y aparte Todos los accesorios toneados Y el cromo y todo Y algo que también me encanta del camión es Ah, vamos para Bella Ahumada Ok Es el sonido Suena muy bien, vean Suena impresionantemente genial Y se quedó ahí Se quedó ahí, ¿verdad? Creo Ya agarraste mi misma carga Ah, bueno Ya la agarró Por lo que veo Vamos a ver Ok Wow, suena brutal amigos Suena muy bien Y vean Cuando dejo de acelerar Como que suena Como un alivio, ¿no? Como una válvula de alivio Como un... Ajá Como... No sé Escuchen Suena como un aliento, ¿no? Como algo así Un alivio No sé cómo explicarlo Pero supongo que... Que... Pueden notarlo, ¿verdad? O tal vez dirán Ah, este tipo está loco Y qué... Qué cosas dice, ¿verdad? ¿Dónde se metió nuestro amigo? Sabe Creo que está invisible Porque estoy aquí agarrando la carga Dejen apago aquí Son 300 kilómetros de rutin Amigos Y está larguita, ¿eh? Vamos a salir Para ver si ya nos aparece Tenemos light and floor De 13 cambios Y un poderoso Creo que es cat Caterpillar O ahorita veo De 600 caballos Vamos a ver Dónde está la iluminación Y nuestro compa también Porque si no ¿Cómo le hacemos? ¿Estás dentro de la empresa? Que no te veo Vamos a pararnos aquí ¿Qué le pasó? ¿No se cerró la sesión? No ¡Ah, sí! ¡Se salió de la sesión! Bueno amigos Ahí viene saliendo ya Con su carga Vamos a tomar una foto De miniatura A ver si A ver si logramos Que se vea bien Uy no Pero a ver Pégate Bien pegado Mira Aquí más adelante Ok Vamos a tomar la foto Si ahí está bien Listo Vámonos Muy bien amiguitos Ya nos vamos Supongo que le va a dar Adelante él Sí Para que me guíe ¿No? Para que Pues es que yo también Tengo la ruta Pero es que si me voy Adelante yo Pues él no va a salir ¿No? Y Propósito de que Vayamos dos Aquí en convoy Pues es que salgamos Los dos ¿No? En la pantallita Así que Vámonos Vean De hecho trae Estrobos Atrás Miren Vean Atrás Vean como prenden Abajo Muy bien Uy ya se mete un coche Y Aquí me voy a meter yo Muy bien Tenemos la de 13 Amigos 13 cambios Creo que se quiere meter También para acá Para la izquierda Así que voy a meterme También yo Ah es que aquí se reduce El carril Ok ahora sí amigos Empezó el viaje Decía que se le crashaba Y se le crashó Como dos veces Pero Sabe por qué era Uy Aquí nos tuvimos que amarrar Porque se nos metió ese Híjole Vieron como se metió El amarillo Nos tuvimos que frenar De emergencia Y pues frenar Un vehículo De estos Así de rápido Pues no es Precisamente fácil Verdad Ni Ni saludable Para el camión Porque Puedes quemar Los frenos O algo así Pues Se puede hasta Incendiar el camión ¿No? Por frenar tan duro Y aparte Puede que no alcance A frenar Porque es muy poca distancia Y es mucho peso Y Pues eso se deriva En un choque ¿No? Pero pues Disfruten el paisaje De carteras Chihuahuenses Disfruten lo que ven Y Yo me ocupo De mostrarles ¿Va? Vamos a sacar este Porque ya tenemos Ahí el GPS Y En la pantalla Tenemos también Las marchas indicadas Así que Todo está cubierto Lo que más me gusta De este troque Son los sonidos Amigos Está muy bueno Este modo Está gratis En Steam Workshop Por si tienen El juego original Pues Se meten Al Workshop De Steam Y ahí lo encuentran Casi luego Luego pónganle Solo T600 Y ya le sale Aquí va a ser Por la izquierda ¿Verdad? Tenemos que dar vuelta Por la izquierda Pero no lo dejan No lo están dejando Se va a tener que meter Aquí Miren Ahí tiene un espacio Aquí métete Ahí métete Aquí mero Miren Aquí mero Aquí me metí yo Ahora sí Méteteme Méteteme Con confianza O el freno motor Está bien delicioso Suena Brutal Wow Tiene un sonido Impresionante Es lo que más Hace que se disfrute Un vehículo De hecho Wow Ese pasó bien rápido ¿Vieron? Wow No te creas Hay que esperar A que se ponga El semáforo En verde Ahí está Vámonos Traemos 23 toneladas Losa de hormigón Prefabricado Vean Llevamos bien pesados Es una construcción Grande La que se va A hacer Pues está bueno El cambio ¿No? Está bien Está buena La personalización Sonic the Hedgehog ¿Se pasan Los semáforos rojos ¿O qué? ¿Qué? Que si los semáforos rojos También nos podemos Avientarnos Que si te los puedes pasar Pues como veas Pues ya estoy viendo Que los coches Están Están ¿Cómo se? Están Alientándose Y Pararse ¿A poco el tráfico Se los pasa? No creo Está muy padre Esta zona Chequen los árboles La vegetación Todo Se ve muy bien Aquí hay casas de campo Estamos saliendo De la ciudad Coautemoc No sé qué tan grande Sea la vida real Pero pues Está buena la ciudad Aquí vámonos Por la derecha Wow ¿Cómo dio la vuelta? Todo loco Bien La dio así Espérate Me volteé Por dar la vuelta Como tú O sea Es que así Le hiciste tú Así agarraste tú La curva También Bien duro Yo sí Qué menso Ya me paré Vámonos Arruinamos el viaje Amigos No pasa nada A ver El daño Ah La carga No se dañó Con eso Con eso Ya Ni saca menos Cargo de gobierno Del estado No pues Quiere decir Que va a estar Bien horrible Entonces Pero bueno Bueno ya sea Gobierno estatal O federal Es la misma No Pero bueno Vámonos Traigo un sueño Mucho La otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok... Gracias por ver el video 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 Vamos bien Bien pesados amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así es Ya casi Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Voy a ver Vean aquí Creo que Creo que esto es No... 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 Y nos recibe un caballo Ya, llegamos a la ciudad Sí, 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 sí Sí, verdad, está feo Vean las casas, o sea, muy mexicano, completamente Ojalá que Iván no nos cubre por el peso que llevamos Poder romper el tope No creo Wow, wow, vean el lugar, wow Vean, es que Sí se ve muy real y todo, se ve muy bien, eh Sí, pues se ve así porque es lo nuevo Lo nuevo, lo último que han ido metiendo ¿Verdad? Pero no todo el mapa es así Vamos a ver dónde aparca ¿Dónde le tocó? Ah, a mí me tocó ahí adentro Pues déjenme, aviento una maniobra loca Aquí afuera Ah, es que hay una mugre caja de cartón Una mugre caja de cartón No, no, no le pegué a la pared ¿Qué? ¿Quién es ese Mr. Bean o qué? Ahora vamos a darle chance Uy Ay, huele como quiera Él va para otro lugar Y huele como quiera Sí, ¡eh! Teney, huele como quiera Teney, huele como quiera ¿Quién es ese tipo de cartón que más Entonces, por favor, no tiene nada No lo hay Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Así no nos quedó Apagamos esto Mira nomás que perfección Y pues llegamos con retrasos amigos Pero pues vamos a ver como quedó aparcado Nuestro compa A ver, ah pues quedó también muy bien ¿Verdad? Vamos a ponernos ahí al lado Ah pero traigo el remolque todavía ¿Verdad? Ni modo Vamos a ver si se pone aquí también ¿Verdad? 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 Bueno amigos pues por aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado mucho El viaje a mi se me gustó Estuvo perfecto todo El trayecto, el manejo A excepción de la volcadura Pero ignoremos eso Y el paisaje que fue de lo que más me gustó Y las skins, claro Bueno bro pues Te la rifaste con las skins El viaje estuvo muy bueno Los camiones Y todo Tienes algo que decirnos A los subs Pues que ahí sigan pendiente En tu canal Para que te sigan Para que Que algún día Que quieran Pues no sé Unir a Alguno de Tus Sus fomones en directo O a lo mejor yo Usique mi canal Que voy a crear Un común en la sesión Para que Se unan por si Quieren unirse Pero Ya veré Que día Y hora Sería para que Se unan Va ya estás muy bien Pues me Me pasas el canal Y toda la información Que quieras que Ponga Para que entren Y pues nada bro Ya grabaremos Después otros Otros camiones Y trayectos Bueno amigos Espero que les haya gustado mucho Nos vemos Happy Trucking